Estoy completamente seguro de que al comenzar este curso ya tenías en la cabeza una ligera idea acerca de lo que querías escribir. Sin embargo, no siempre es tan sencillo saber por dónde empezar. Es por este motivo que en esta primera clase vamos a centrarnos precisamente en eso, en el punto de partida. Y es que tal y como afirma el propio Seedfield en sus diferentes obras, por dónde empiezo es la pregunta más recurrente por parte de muchísimos de los guionistas que quieren ponerse manos a la obra y comenzar un nuevo libreto. Por ello, lo primero que debemos tener bien claro es el tema y la estructura de nuestra obra. Y es que antes siquiera de ponernos a escribir el guión, debemos tener definido el tema, una acción y un personaje. El tema puede ser de algo tan simple como el de un visitante del espacio exterior que no llega a tiempo a su nave espacial y es encontrado por unos niños que se hacen sus amigos y lo ayudan a escapar. O el tema puede ser el de un campeón del mundo de los pesos pesados que pierde su título para, finalmente, volver a recuperarlo. O quizá el tema podría ser el de un arqueólogo que recupera un documento o artefacto famoso que ha estado perdido durante siglos. Antes de definir la biografía de nuestro personaje, de estructurar nuestra historia o de tener una primera versión del libreto, lo primero es saber de qué trata nuestra historia. Definir un tema y articularlo. ¿Es una historia de amor o de aventura? ¿Se trata de una película de terror? ¿Quién será el protagonista de esta maravillosa historia? Por ejemplo, mi historia trata sobre un niño que comienza a estudiar en una escuela de magia, pero una vez allí, descubrirá que un antiguo y poderoso brujo está de regreso y deberá combatir esta amenaza junto a sus nuevos amigos. Definir el tema de tu obra, la acción y al personaje principal es el primer paso antes de ponernos a escribir nuestro guión cinematográfico. Y este, precisamente, va a ser el primer ejercicio del curso. Escribe tu idea en tres frases concentrándote en la acción y el personaje. No te va a costar demasiado decidir quién será el protagonista, pero sí el hecho de definir la línea de la acción. Para ello, Seedfield recomienda que hagamos asociaciones libres sobre la línea argumental en términos de la acción. No seas concreto, evita los detalles e intenta generalizar lo máximo posible. Quizá necesites escribir tres o cuatro páginas para definir la acción y decidir qué historia vas a contar. Luego reduce todas esas páginas a unos tres o cuatro párrafos y luego reduce esos tres o cuatro párrafos a tres o cuatro frases. Léelas en voz alta varias veces y retócalo hasta tener claro, muy claro, perfectamente claro, cuál es el verdadero tema de tu obra en tres o cuatro frases. Este es el primer paso en el proceso de escribir un guión.